Buenos días matemáticos de primer grado. Tenemos un conjunto nuevo de figuras para explorar. Estas figuras ocupan espacio y son sólidos. Las llamamos figuras de tres dimensiones. El objetivo para hoy es yo puedo identificar las características de figuras de tres dimensiones. ¿Y qué es una figura de tres dimensiones? Pues yo puedo buscar y encontrar varias figuras de tres dimensiones en mi casa y afuera. Un momento. Miren lo que yo encontré. Es un dado grande de mi hija menor. Y esta figura es una figura tres dimensional. Ocupa espacio y es sólido. No es plano. El cubo no es plano. Esta figura se llama cubo. Y un cubo es una figura de tres dimensiones. No importa el color del cubo o el tamaño. Un cubo chiquito, un cubo mediano, un cubo grande. Todos estos cubos, todas estas figuras geométricas son cubos. Y un cubo es diferente que un cuadrado porque un cuadrado es una figura de dos dimensiones y es una figura plana. Un cubo es una figura de tres dimensiones y no es plano. El cubo no es plano. Pero un cubo tiene una cara o una, dos, tres, cuatro, cinco, seis caras de cuadrado. También un cubo tiene vértices o esquinas. Y es igual con un cuadrado. Tiene esquinas. Un cubo tiene aristas entre los vértices. Aristas. Ok. También yo tengo otro cubo que encontré en mi cocina. Un momento. Es un cubo con un cuadrado. Y tiene un cuadrado. Y tiene una cara de cuadrado. Tiene vértices. Y tiene aristas. Y es sólido. Ocupa espacio. Es una figura tres dimensional. Un cubo. Ok. Ahora yo voy a buscar y encontrar otra figura geométrica. Un momento. ¿Qué es esto? Es una naranja. ¿Y qué figura? Es esta. Naranja. Es una esfera. Es una esfera. Una esfera. Una esfera es como una pelota. Una naranja. Yo tengo una pelota de verdad. Wow. Una esfera es una figura de tres dimensiones. No es un círculo porque un círculo es una figura de dos dimensiones y un círculo es plano. Una esfera ocupa espacio y es sólido. Una esfera. Ok. Déjame ver. Yo voy a buscar otra figura geométrica. Un momento. Hola. Yo encontré esta lata de frijoles en mi cocina. Y esta lata es una figura de tres dimensiones. Es sólido y se llama cilindro. Es un cilindro. Un cilindro tiene dos caras de círculos. Y no importa el color. No importa el tamaño. Estos son cilindros. Un cilindros. Esta lata de comida de gato es un cilindro. Es más corto, pero sí es un cilindro. Tiene caras de círculos. Muy bien. Hay tantos objetos de figuras de tres dimensiones en nuestras casas. Un momento. Casi es hora de almorzar. Casi es hora de almorzar. Yo encontré esta caja en mi cocina. Y esta caja se llama prisma rectangular. Es una prisma rectangular. Esta figura geométrica es tres dimensional. Es sólido. Y tiene caras de rectángulos y caras de cuadrados. Prisma rectangular. Otro ejemplo. Un momento. Hola. Yo encontré esto en mi baño. Es una barra de jabón. Y es una prisma rectangular. Es una forma geométrica de tres dimensiones. Sólido. No es plano. Un rectángulo es plano. Uno. Una prisma rectangular ocupa espacio. Ok. Un momento. Sí, yo encontré esto en mi cocina también. Es un filtro de café. Y yo lo usé esta mañana para tomar, para hacer mi cafecito, para tomar mi cafecito. Y esta figura geométrica se llama cono. Y aquí está otro ejemplo de un cono. Oh, necesito el lado para poner mi cono. Y un cono tiene una cara de círculo. Un cono, no importa el color, no importa el tamaño, se llama cono. Y es una figura tres dimensional, tridimensional. ¿Qué más? A ver. Creo que ya, ya encontré muchas figuras de tres dimensiones. Ahora yo quiero que ustedes busquen y encuentren figuras de tres dimensiones. Y yo quiero ver lo que hagan. Buena suerte. Adiós. Creo que voy a comer mi almuerzo. Mmm. Adiós. 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 Adiós.